Vamos para adentro Señoras buenas noches Bienvenidos a Mamá Juana Onde hangar a la gente sana Yo soy hermano de la mega 26.5 FM El gordito favorito de las nenas Hangueando con mil verguguitos Dominican 2 en la casa Un calento sonido Dominican 2 muy picante Me lo dijo usted allá Mr. Clean en el apagón Se fue la luz ya Muy buenas noches mi gente Para mi más que un placer De vuelta aquí en mi casa Mamá Juana Laura Y me busco mi dinero yo solo solo Necesito ayuda cuando yo voy a matarlo Anoche gaste como 7 palos Yo me copiaba el flow Pero no Le voy a dar un pan en la necesidad Para buscar como yo Yo no toco como dinamina Oye yo vivo como un super estar Con la mami que me tiran a diario Por la ciudad Si tu beba me llaman por el NAC Oye De heavy ser caramba Estamos ya De heavy ser caramba 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 Oye esto Tengo una base en mi casa Eso es una melaza Domínguez no en la casa mío Domínguez no en la casa Un minuto El minuto Un minuto Con mucho flow bajando El barrio En el clima Paseando en el web Si no hay chunquis Creo que el dominicando No se queda Un minuto Oye chicos, aquí en Cuba Nada más escuchan dos cosas Talentos unidos, dominican 2 Te lo dice el cubano, chan Vaya, que bolada seré Te lo dice el cubano, chan